Esta es mi tierra, mi río, mi sol y así suena mi tambor Ya escribimos casi cien años de historia, de herencia ancestral, de pujanza y de gloria Somos una tierra decente que lucha de frente, donde la esperanza siempre está presente Somos hijos del río y del sol, con alegría en el corazón, que la han unido por esta nuestra tierra Levantemos la cara al pasado y construyamos un nuevo destino, el mañana está en nuestra mano, vamos a escribirlo El barrio Cabermeja de Centenario, el saber de donde venimos y saber para donde vamos Y vale cada переход balance en el Centenario Aprendamos el ayer para escribir nuestro mañana Levantemos la cara al pasado y construyamos un nuevo destino, el mañana está en nuestra mano, vamos a escribirlo Barranca Bermeja, decente, de centenario Es saber de dónde venimos y saber para dónde vamos Barranca Bermeja, decente, de centenario Aprendamos el H para escribir nuestra mañana Decente, de centenario Barranca Bermeja, decente, de centenario Decente, decente, de centenario Barranca Bermeja, decente, de centenario Barranca Bermeja, decente, de centenario Hay unidad mi gente, para el centenario Barranca Bermeja, decente, de centenario Barranca Bermeja, decente, de centenario CC por Antarctica Films Argentina